En Europa hay una tendencia clara a que entre 55 y 70, 75 años, se trabaje cada vez más. Es decir, eso lo vemos en las tendencias internacionales. A esas edades, por distintas razones, por razones demográficas y por razones de calidad de vida, etc., se puede trabajar más. Y España es una anomalía a nivel europeo. Una anomalía en que no solamente no estamos siguiendo esas tendencias, sino que incluso estamos declinando. Yo creo que, claramente, hay elementos que tienen que ver normativos. Por ejemplo, las cláusulas de jubilación obligatoria en los convenios colectivos es un elemento. Pero yo creo que es un elemento fundamentalmente cultural. Es decir, España es un país que ha tenido una tasa de paro elevada, cuyas causas podríamos estar aquí discutiendo eternamente. Pero ha llevado a pensar, en distintas instancias, que hay una sustitución entre empleo joven y empleo senior. Eso no es así, está ampliamente demostrado. No son sustitutivos, son hasta complementarios. Yo creo que tenemos que hacer una batalla, un esfuerzo didáctico por explicar que eso es así. Y que hay que generar dentro de las empresas dinámicas en las cuales personas de cierta edad van cambiando su actividad, las horas de trabajo, su dedicación, cómo interaccionan dentro de la empresa. Hay todo tipo de alternativas a sacarles fuera del mercado de trabajo que no se explotan suficientemente.